Andrés Holguín, además de ser deportista de Sport Power II, es emprendedor y un pilar solidario de su comunidad. Hace 21 años, Dinora Cardona, la mamá de Andrés y su principal cuidadora, se enteró en el momento del parto que su hijo tenía una condición en el desarrollo que lo acompañaría toda la vida. Mi nombre es Dinora Cardona Correa, vivo en Dabeiba, Antioquia. Soy madre de Andrés Holguín, un joven con síndrome de Down. Lo tuve en la clínica general de Medellín. Allá me di cuenta al nacer de que él tenía el síndrome de Down. En el momento ya ha crecido, ya se ha apropiado de su vida. Ha sido un niño tratado como cualquiera de sus hermanos. Lo trato igual, le he enseñado el respeto y los valores por los demás. Pese a que el desarrollo de Andrés ha ido a un ritmo diferente al de otros jóvenes, eso no ha impedido que haya asistido al colegio con regularidad desde niño. Ni que el año pasado haya aprendido a leer. Todo esto gracias a la dedicación de su mamá y al apoyo pedagógico ofrecido por profesionales pertenecientes a Sport Power II. Bueno, Andrés ha sido un niño que desde muy pequeño ha mostrado muchas habilidades en cuanto al interés a la lengua de señas, a la escritura y a la lectura. Andrés ha sido muy deportista, ha tenido muy buen apoyo de los padres de familia, de los docentes, ha sido un niño muy inquieto. Andrés ahorita está un poco más integrado, más incluido. El compañerismo que tiene Andrés ahorita es muy diferente al que tenía antes. Cuando este hogar cerró en 2020 por la pandemia, los niños indígenas regresaron a sus resguardos y Andrés y su familia quedaron sin casa donde vivir. Él no dudó un segundo en poner en marcha un emprendimiento de engorde y cría de pollos para recoger dinero y mejorar una casa para su familia. Cuando ya pasó la pandemia, yo me quedé ya pues más sola con mis hijos, me entregué literal a ver qué era lo que ese joven iba a hacer en su proyecto de vida. Y un día lo vi así todo juicioso y dije yo vamos a ver si le podemos montar el proyecto de pollos, a ver cómo hace. Él se mete en todo el cuento, aporta todo y hace poquito inició un curso de panadería con el SENA. ¿Cuál es mi intención? Pensando mucho en el futuro de él, pensando en qué va a pasar con él cuando se quede solo. Que él por lo menos tenga algo de vida o algo de claridad, diga yo soy capaz de hacer esto solo y soy capaz de emprender y eso me lo dejó mi mamá. Las ganas de Andrés de superarse no terminan allí, su deseo los llevó a las puertas de Sport Power 2 en 2018, un lugar donde se ha destacado no solo por su crecimiento personal, sino por su alegría y empuje. En cuanto al programa Sport Power 2 he tenido la oportunidad de acompañarlo en varias actividades y me parece que definitivamente es lo mejor. El ambiente y el aura de ellos cambia porque claro, ya ellos ahí pueden prácticamente ser ellos. He visto como la entrega tanto del entrenador como de Gisela que la intérprete y la disposición de ellos que es como lo más importante. Quienes lo conocen, admiran de Andrés su preocupación por los demás. Una solidaridad que demostró en la atención que le brindó a su mamá cuando fue paciente de COVID y en la valentía que probó en marzo de 2021, cuando en plena ola invernal salió de madrugada con pala en mano a ayudar a familiares y amigos damnificados por el desbordamiento del río Endabeiba. Cuando se inundó el pueblo, pues que se inundó debido a que la quebrada se desbordó, cuando yo menos pensé venía con una pala empantanado ayudando también y también ayudó pues que los que estaban damnificados les colaboraba haciendo entrega de cosas. Acá de palo, los ríos, los latanos, las hermanas, mi mamá, el hogar, la guata y ya. ¿Qué pasó? Amigo hizo, que llegó, cuando se levantó los ríos. ¿Qué pasó? Un aluco, la pedra baja y ya. Andrés tiene más proyectos y esperanzas puestas en el futuro. Aspira a independizarse y vivir solo, ya que siente que ha demostrado no solo ser capaz de cuidar de sí mismo, sino de los demás miembros de su familia y comunidad. Y sí, sí, solamente me queda agradecer por ese programa que acogió a mi hijo y a muchos jóvenes más, porque es cambiándole la calidad de vida que llevan acá tan rutinaria. ¡Suscríbete al canal!